en este nuevo diseño de mantra incorporamos el control de voz gracias al dispositivo tuya que hemos instalado en el driver que conecta el aparato a nuestra red wifi casera con esto conseguimos tener tres métodos para controlar nuestro plafón ventilador el primero es el control remoto por radiofrecuencia vía app ya sea con nuestra propia app mantra lighting o la de tuya que podemos descargar en google market para android o app store para ellos y por tercero el control de voz mediante amazon alexa o google home las funcionalidades del mando a distancia son las mismas que su predecesor modelo alisio controlamos la temperatura de color e intensidad de la luz y la potencia del ventilador así como los cuatro temporizadores que hay y el modo reverse para invierno estas mismas funciones son controlables con la app mediante una forma muy intuitiva y por último para el control de voz hay que seguir unos sencillos pasos de sincronización una vez ya tenemos instalado la aplicación tuya le damos a añadir iluminación dispositivos de iluminación cuando ya está parpadeando rápidamente seleccionamos metemos la contraseña del wifi y confirmo recordad que para poner tibet en modo emparejamiento hay que encender y apagar la luz de la pared dos veces y volver a encender o sea on off on off y otra vez on la luz parpadeará tres veces y después de unos segundos comenzará a parpadear rápidamente eso es que ya está en modo emparejamiento quien haya sincronizado tibet podrá compartirla con el resto de los miembros de la familia mediante la aplicación tuya con lo cual este proceso de emparejamiento sólo hay que hacerlo una vez por último en caso de que el control remoto se desenlace mientras hemos hecho todo este proceso de emparejamiento sólo hay que apagar la luz de la pared durante cinco segundos y al encender de nuevo presionar suavemente el botón central del mando unos cinco a seis segundos hasta que la luz parpadee tres veces indicando que se ha emparejado con éxito